Bueno, bienvenidos y bienvenidas al Blender hoy, número 91. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Creo que conozco ya a la mayoría. Creo que hay algunas caras nuevas que por allá, es verdad, que no conozco. Así que me gustaría que rápidamente nos presentemos, aunque ya no nos conocemos. Pero presentémonos para ver cómo va esto y si alguien sabe aprender esto, buenísimo. Ahora, muy bien. ¿Qué tal? Empezamos por acá. Hola. ¿Cómo te llamás y qué rol que haces con Blender y como un rapidito como qué rol en la comunidad llevas? Y buen provecho. Hola, me llamo Elisa. Yo vivo en Francia. Y yo soy profesora de Graphic Design 2D. Y ahora con Crespencil yo me puse a Blender y enseño Crespencil. Soy Lucía González, soy de Costa Rica, profesora de la Universidad de Costa Rica y ahí enseño Blender como herramienta alternativa a Maya. Buenas tardes. Mi nombre es Pepe. Yo también vivo en Costa Rica, trabajo en la misma universidad, pero como video producer y uso Blender para Motion Graphic, básicamente. Hola, mi nombre es Cristian. Si estuvieron ayer en las Lightning, yo soy desarrollador. Y hice este plugin de debugging. De debugging para todos los que estén desarrollando con Python. Blender with. Hola, mi nombre es Sebastián, soy de Chile. Yo soy documentalista y he querido entrar a Blender por varios años y este fue como el primer paso a conocer a la comunidad. Así que para allá vamos. Muy bien. Qué gran paso. Bienvenida. Hola, soy Felipe y soy compositor y lamentablemente no hago mucho con Blender porque recién estoy empezando con 3D, pero quiero aprender. O porque al compositor de Blender todavía le faltan unos poquitos. Sí, sí. Eh, bienvenido. Gracias. Pedro. Yo soy Pedro, vengo de España, soy animador 2D, he aprendido ahora recientemente a animar en 3D y también doy clases de animación. Buenísimo, ¿qué tal? Hola a todos, soy Oliver Villar, doy clases de Blender y tengo un canal de YouTube donde hago directos todas las semanas. Hola, yo soy Gemma, soy de Madrid. Yo llevo aprendiendo Blender desde el 2013, pero muy por mi cuenta y participando en la comunidad solo más recientemente. Yo soy artista generalista ahora mismo y me interesa un poquito de todo. Qué bueno. Siempre te veo en el Blender Cloud. Hola. 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 Yo soy Pablo, soy animador en la Blender Institute y eso. Eso. Aplausos, aplausos, aplausos. ¿Qué más, Juan? Bueno, yo soy Juan, somos de Cuenca, Jaime y yo. Y tenemos un estudio de, bueno, hacemos un poco de todo con Blender. Aplicaciones, realidad virtual, animaciones y de todo. Qué bueno. Bienvenidos. Bueno, yo soy Jaime, ya me ha presentado el compañero y yo todavía no toco Blender, soy desarrollador. Pero me encanta el venir. Blender, pero se puede desarrollar un poco, ¿no? Ya tenemos desarrolladores acá igual también. Nacho. Yo que soy de Murcia. Y bueno, soy Nacho y trabajo con los Pablos en el Blender Institute como animador. Bienvenido. Hola, yo soy Bruno, vengo de Argentina. Vivo en Italia ahora mismo. Trabajo con Blender hace muchos años y ahora estoy desarrollando un sistema de captura de movimiento que se basa, usa Blender también. O sea, las capturas se pueden hacer ahí. Ayer diste la charla de Lightning. Ayer estuve en los Lightning Talks. Bienísimo. Por si alguien quiere saber, ayer dio una charla donde pueden ver más o menos lo que presentó. Hola, yo soy Antonio Buch. Tengo un pequeño estudio en el sur de España. Se llama Forgotten Fantasy. Hacemos cosas con, o sea, tenemos Blender como base de todo nuestro pipeline. Y hacemos un poquito todo, pero sobre todo animaciones industriales, científicas y todas esas cosas. Y yo ahora mismo estoy un poco más centrado en animación de personajes, que es lo que más me motiva en la vida. Qué bueno. Gracias. Hola, soy David. Vivo en Inglaterra. No hablo muy bien, pero entiendo un poco. ¿Y para qué usas Blender? ¿Usas Blender? Game Developer. Game Developer. Ah, qué bueno. ¿Otro Pablo más? Hola, yo soy otro Pablo. Soy animador. Sí. Y vivo en Inglaterra, en Guildford. ¿Dónde vives tú? En Londres. Pues estamos cerquita. Eh, ahí está, listo, conexión. Ya está. Otro de Londres también. En Londres. Sí, yo ahora estoy trabajando en Londres como animador profesional, pero empecé aprendiendo animación con Blender dos años en PP School y bueno, ahora estoy trabajando de ello. Mi nombre es Francisco, por cierto. Ah. Francisco. Bueno, yo soy Raúl Pla y soy un estudiante de animación 3D en Barcelona, orientado a videojuegos. Ah, ¿dónde estás estudiando? Bueno, es una escuela, bueno, es que en Barcelona, en plan, todo el tema de videojuegos son entidades privadas. Entonces, pero sí, es una escuela que se llama ENTI. Ah, sí. Y bueno, llevo utilizando Blender como un hobby desde 2016, más o menos. Así que. Ah, ya estás acá, buenísimo. Que eso muestra la inversión. Hola, yo soy Pablo, soy de Suecia, soy sueco, pero hablo un poco de España, casi ya no. ¿Pablo? Sí, Pablo. Ah, Pablo. Pablo, Pablo, con aú, Pablo. Muchos Pablos. Estoy usando Blender para diseñar juguetes que se pueden hacer en impresoras de 3D en la casa. Juguetes similantes a Mecano, Lego, cosas así. Bienísimo. Y hablando de Pablos. Otro Pablo. Yo pues soy modelador de personajes y programo las cosas de esculpir y de pinta y colorea en el Blender. Qué bueno. Nico. Hola, yo soy Nicolás, soy argentino, vivo en Italia hace unos años y en este momento estoy estudiando animación en la Animation Mentor. Trabajando como animador y como rigger en el estudio donde trabaja mi amigo Luca, que trabaja en Roma. Y estamos haciendo una serie para la televisión italiana, la RAI. Dimos una charla de esto el viernes y vamos a dar una charla dentro de dos horitas en el teatro sobre un proyecto personal de Luca. ¿A qué hora en el teatro? Al teatro a las 3 y media. 3 y media. Hablo por él porque no habla italiano, está acá de colado nomás. Arturo y la gaviota. Arturo y la gaviota. Es un proyecto. Lo vamos a presentar entre unos en las 3 y media del teatro, así que están todos invitados. Yo soy Nacho, soy de Barcelona, soy animador y rigger y un poco más. Animador y rigger en Blender. En Blender, en Blender. Muy bien, también. Y ya está. Buenísimo. Bueno, bienvenidos todos. Qué bueno tenerlos acá. La idea de esto es, para los que por ahí no, muchos ya creo que ya están familiarizados con lo que es Blender hoy. El año pasado hicimos una reunión, algo así, pero creo que era como la primera vez que lo hacíamos y era como algo bastante más informal. Ahora me gustaría también tener gente que pase, que presente las cosas que está haciendo, hablar de lo que está haciendo. Si están haciendo algo. Mostrar realmente lo que hay detrás de lo que es la comunidad. Esto y como ya saben, los directos de Blender Today que tuvimos el viernes, los originales son en español, en castellano, hace ya más de dos años. A principios del 2017, algo así. Y empezamos con los directos y los seguimos haciendo por semana, casi por semana. Y creo que va creciendo la comunidad. Creo que podemos también hablar un poco de eso, de cómo va el tema de la educación, si la gente que lo sigue es siempre la misma o si podemos atraer más gente. Yo creo que en la comunidad en inglés, la de Blender Today, de a poco se ve como un crecimiento, como que cada vez va subiendo más la gente. Pero en la de castellano, siento que como que ya llegó un techo y como que siempre estamos los mismos y no sé si falta que quizás nosotros hacer una mejor tarea a la hora de promover esto. O quizás el tipo de material no es atractivo. O me gustaría también tener un poco de su feedback en cuanto a eso, en cuanto a lo que va pasando en general. Con la comunidad, cómo tratar de llevarlo hacia algún mejor puerto. Better. Es Spanglish, me sale. Pero bueno. Antes que nada. Primero quiero pasar que pase gente como acá a hablar un poquito de las cosas que hacen. Me gustaría también a Pablo de Barro, ni siquiera te pregunté, pero hoy hablamos en el metro de las cosas que estás haciendo y son súper interesantes. Entonces, ¿querés hablar un poquito de eso? También está Oliver que quiere mostrar cosas. Tenemos a Nico que quiere mostrar cosas. Y la idea es que sea como un lightning toxel de ayer, pero un poco más relajado entre nosotros como para tener más espacio y ver de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Buenísimo. Pablo. La charla que diste ayer petó el lugar, como habíamos dicho anteriormente. No sé si nos podemos sentar por acá o si no, directamente mostrar. Pero sí, habías. Podemos directamente hablar. Ah, sí. Si no, por acá. Realmente lo que has hecho este año es una locura. Si tenemos que ver lo que fue la reunión del año pasado, lo que hay este año realmente estás rompiendo. Así que gracias por parte de toda la comunidad. Y realmente, ¿cómo ves el futuro? Ahora estás trabajando hace tiempo ya como tiempo completo en Blender Foundation, Blender Institute, Blender lo que sea. Cuando te estuvimos allá en el estudio todavía no habías firmado, pero ahora sí. Este tipo de trabajo, ¿vos crees que ahora te dio como más libertad para hacer las cosas que querías hacer? ¿Estás haciendo realmente lo que...? Sí, sí, sí. Ahora va todo mucho más rápido. O sea, ya estoy coordinado con los demás desarrolladores y reviso los parches mucho más rápido. Sabemos que tiene que hacer cada uno, entonces. O sea, la rama de esculpido, básicamente estos dos meses la volví a escribir entera. Y la anterior me había llevado casi seis, una cosa así. ¿Seis? Y vos decís que las features que vas haciendo ahora como más rápido, como realmente lo podés ir agregando más rápido. La rama que ahora tenés es una rama de esculpido. Sí, pero... ¿La seguís manteniendo? No, no, no. O sea, ahora ya programo directamente en Master. Directamente. Y, por ejemplo, en cuanto a desarrollo, lo que hacen los chicos de Gris Pencil... Los chicos es los... Creo que suena como si fueran pequeños, pero chicos es como decirle los... Los chicos de Gris Pencil. Es que trabajan en una rama aparte y van como trayendo partecitas y las van poniendo en Master. ¿Vos creés que eso no funcionaría para lo que es esculpido o pintado? ¿O tenés que hacer... Trabajás en tantas cosas que tenés que hacer una rama todos los días? Sí, o sea, es que son... Normalmente son parches pequeños. O sea, yo prefiero tenerlos en Master lo antes posible para ir construyendo herramientas unas sobre otras que hacer un desarrollo tan grande y luego partirlo en parches. En parches. ¿Y vos creés que la comunidad podría ayudarte? ¿Necesitas más feedback? ¿Decís que te estás acompañando bien hasta ahora o decís que te puede ayudar ya que tenemos acá? O sea, yo ahora mismo tengo una idea bastante clara de lo que quiero hacer. ¿Tenés un roadmap? Sí, o sea, en mi cabeza hay un... En tu cabeza, así que bueno, entramos a Pablo Dobarro Cabeza, punto. Hay un plan bastante claro de lo que quiero hacer. En Developer tenemos lo que son los... Acá tenés lo que es esculpido, pintado de textura, este es tu módulo. Sabemos que el código de Blender está dividido en módulos. Módulo owner y vos sos el dueño de este módulo. Eso está muy desactualizado. Ah, qué bien. Bueno, tenemos una tarea. Bueno, tenemos una hora todavía, así que... Pero sí, lo que vos tenés en mente, por ejemplo, como un pantallazo sería... ¿Lo de esculpido vos crees que 2.81 ya está como bien encaminado y te pasarías a otra parte de Blender pintado o tal? No, no, en el 81 el esculpido está como al 30% lo que quiero hacer. ¿Sí? Espero hacer bastante más en el 82 y yo creo que estará acabado en el 83. Ok, muy bien. Más o menos en cuanto a tiempo, 2.81 sale en noviembre, 2.82 se espera febrero, marzo más o menos y 2.83 sería el verano. Sí, pero o sea, el 2.82, o sea, las cosas principales que es el sistema de Vertex Paint y el sistema de visibilidad y todas esas cosas ya están hechas. Solo hay que revisarlas y meterlas. Entonces, tengo tiempo para inventar más. Todavía te queda tiempo. Y de la 2.81, ¿hay algunas cosas que vos ya tengas ya planeadas o que ya estén para 2.82 y no entraron en la 2.81 que estaban en la rama de Sculpt? Sí, el pincel de Relax, por ejemplo, el de mover la topología encima de la malla y todas esas cosas también las volví a hacer un poco mejor. Más estable todo, menos chapuza, sí. Menos chapuza, me gusta hacer el término. Hay que agregar acá un estado de las tasks, menos chapuza. Buena onda. Y entonces, después pintado, habías dicho que te interesaba para el futuro o te vas a dedicar de lleno a Esculpido de ahora en más 2.81, 2.82 o están relacionadas y tocas una parte y se arregla la otra. No, o sea, el Esculpido, digamos, que hay unas cosas básicas que tiene que hacer y una vez estén hechas ya es como baja mucho la prioridad de ese módulo. Entonces, después pasaré a texturas. Es como apagar un incendio y pasarías a texturas. Y a texturas que tenés así como muy por encima, ¿qué tenés en mente? ¿Tenés en mente un Krita? ¿Tenés un Substance Painter? ¿Tenés Armory, que sería como una copia de Substance? Sí, pero es como un Substance, básicamente. O sea, yo en mente tengo primero un Krita y luego un Substance Painter. Va. ¿Krita para lo que sería pintado de texturas o 3D? Para las dos cosas. O sea, pinceles de... Vea que me está volando la cabeza. Contame, contame. Pinceles de, en plan, nivel programa de ilustración con texturas y con flow y con simulación de acuarelas y con todas estas historias. ¡Ah, qué bueno! Esto, lo que... ¿Estuviste en la charla de Dani de ahora de Grief Pencil? Sí. Y... ¿Ustedes hablan? Porque las cosas que está haciendo hoy con otros desarrolladores, con Antonio Vázquez, con... Sí, o sea, ya hablé con él de lo que quiera hacer esto que me enseñó en su charla de lo de las mallas con los pinceles de la Skull. Y la idea es que se puedan guardar una malla distinta por frame. Entonces puedes hacer stop motion con las herramientas del Skull. Lo escucharon primero en Blender hoy, ¿eh? Esto es una primicia. Porque no hay algo así. Sí, esto no lo dijimos. Esto no está ni siquiera anunciado. Es como una idea. Y hasta las 3 de la mañana te quedaste... Hoy para hacerlo funcionar, sí. Para hacerlo funcionar. Es algo que decís... Es como un experimento. Decís que puedes llegar a tener futuro dentro del pipeline. Entrar dentro del pipeline de lo que es Blender. Sí, pero animar cosas de estas que se forman de maneras muy raras con un rig es complicadísimo. Y al fin te da igual que sea preciso. Con esto se puede hacer bastante más rápido. Qué bueno. Y lo que es el AniSculpt, este proceso, este workflow de esculpir, hacer como un shape key, pasar al otro y hacer como fix y eso demás, ¿también entraría? ¿Es algo similar o directamente al ser un nuevo data block es completamente diferente? O sea, puedes quedarte con el anterior, pero también puedes darle a Remesh y crear otro nuevo. Y un plan de formar cosas completamente a lo loco. Claro. Y podés, ¿sí? Uh, y cómo... Sí, sí, la emoción acá. O sea, los animadores están muy contentos, sobre todo los riggers también, más tranquilos supongo, porque menos trabajo. Mi idea es que funcione tal cual, se hace una peli de stop motion de plastilina, en plan que puedas cortar un cacho del modelo y pegarle otro por encima. Entonces se junta solo con el OpenVDB. Eso está. Ah, claro, los VDB como mezclados. Así Juan Gea tenía una demo y dio ahí en su canal de Bone Studio que tenía como un modificador OpenVDB. Sí, eso supongo que lo meteremos en el 82. ¿Los 82? Qué locura, qué locura realmente. Es como un pipeline que ni siquiera existe. O sea, no, eso yo no conozco. Pase en otro lado de la... No, o sea, a lo mejor tiene algo parecido a alguna aplicación de estas de Sculpir en VR, pero sí, en programas grandes. Claro, pero son aplicaciones que están en pañales porque el VR en general no es desde hace pocos años. Pero, bueno, nada, me volaste la cabeza, gracias por eso. ¿A dónde podemos seguir una especie de tu workflow? Bueno, estás en Twitter, ya te tenemos. A ver, voy a buscar por acá porque está... Twitter.com barra Pablo. Mira, te tengo antes que... No tengo mi nombre, Pablo, y estás segundo, te stalkeo, pero no pasa nada. Queda hasta acá. Bueno, Pablo, ¿hay algún otro lugar donde podamos seguirte? Además, como para seguir lo que estás trabajando, tenés un Patreon también, tenés... Bueno, esto es lo mejor. Vale, por cierto, yo que hago, que muestro las cosas nuevas en Blender, gracias por hacer videítos, porque me facilitas. Y a la gente también, porque lo mostrás, también sos artista, entonces haces los proyectos y los haces. Eso ayuda muchísimo. ¿Algún lugar donde podamos ver lo que sería como un poco del roadmap o vas así como sobre la marcha? Creo que... Voy, o sea, procuro no ponerlo por escrito en ningún sitio, ni decirlo... No casarte con él, no comprometerte, claro. Porque luego a lo mejor no sé cómo se hacen las cosas y quedó mal y luego la gente se enfada todavía más, entonces... Claro, pero puedes poner como una... como pintado. Sí, o sea... Como Animation 2020, en el 2020 algo de animación va a haber. Que voy a hacer lo del sculpt, lo de la visibilidad y los vértices, eso está claro, y que después voy a hacerlo de texturas. O sea, ya hay un parche para implementar los pinceles nuevos que tienen el flow y el opacity y todas estas cosas. ¿Eso está todo? Sí, eso ya hay un parche. O sea, que el roadmap es un parche, básicamente. Es como... Sí, o sea... En vez de pensar, ¿podríamos hacer esto? Es nada, acá está este parche. Yo cuando tengo un parche funcionando, aunque sea muy feo, ya es como... Vale, esto ya sé hacerlo, ya puedo ponerlo público. Pero mientras no lo vaya a funcionar, yo prefiero no decir nada. Claro. Y de la herramienta de Blueprint que publicaste hace tiempo, ¿la dejaste al lado? ¿Decís que tiene futuro? O sea, a mí me gustaría tener algo como eso. El tema es que integrar esa herramienta con el sistema de Gizmos que tiene ahora Blender es bastante feo. ¿Sí? Sí. Entonces, habría que hablar con Campbell o coordinar algo de cómo podemos partir esa herramienta en diferentes Gizmos. Porque, o sea, ya ves que tiene una interacción muchísimo más compleja que cualquier otra herramienta que soporte ahora Blender. ¿Con Gizmo o con Julian Eisel Severin? Él está trabajando ahora tiempo completo en el estudio, por lo menos por tres, cuatro meses. Y a partir de ahí vamos a ver cómo, si se queda más tiempo igual porque tiene que estudiar esas cosas locas. Che, nada, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces, por compartir esto. Es la verdad que recién cuando decía lo de la... Alguien me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Ah, tengo una presentación en español. Me dice, ah, en español. Sí, en español. En español tengo Pablo Dobarro, tengo Nico, tengo Dani Pepe Land, que por ahí debe andar, pero tengo la gente, la comunidad a lo hispano la está rompiendo en un buen sentido. Gracias y voy a pasar a ver el próximo. Oliver, por favor. Gracias. Ahí está, ahí está. Oliver. Voy a tener que cambiar el nombre a Pablo porque hay tantos que... Es como el truco. Ahí está. Te pongo de fondo. Ahí está. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, sí, genial. Un placer estar aquí contigo, con vosotros y en la Blender Conference al fin, mi primer año. Y es una pasada. O sea que... ¿Tu primer año en la Blender Conference? Sí. Sí, es que yo siempre estoy en la Blender Iberia. Ah, claro, claro. Claro, claro. Pero la Blender Conference nunca había venido. No, es increíble, ¿no? Es como... Es otra cosa, realmente conectar con la gente, conocer a estos dinosaurios. Y he conocido a gente con la que estaba en contacto durante 10 años que nunca le había puesto cara. Y ha sido genial. Y decepción. Mejor en Avatar así chiquito. No, la verdad, no me he llevado ninguna decepción. ¿No? Ninguna. En general, como la gente muy... Sí. La gente es genial. O sea, aquí hay un ambiente, es como una Blender Iberia grande. Claro. No es como los eventos estos serios. Todo el mundo es genial. Todo, todo. Pero eso es lo que me comentaba la gente que, no sé, trabajan en Ubisoft, no sé qué. Y dice, qué buena vibe, no sé qué. Capitan Disillusion, el youtuber de un millón y tanto. Volvió. El año pasado vino a dar una charla, pero ahora volvió de su propio bolsillo completamente a pasar acá. A ver la conference. Ni siquiera vino de vacaciones porque se va el domingo. Dice, no, me voy porque tengo trabajo. O sea, es una vibra. Los que estaban haciendo Call of Duty, también, usando Blender para Call of Duty y Modern Warfare para algunos assets y demás. También vienen de jugar, de hacer un juego y dicen, no, qué buena vibe, que vengo el año que viene y tal. Sí, no, no. Yo, de hecho, ayer mismo, yo normalmente a los eventos voy. Blender Iberia ya es asistencia obligatoria para mí. Sí. Pero a estos eventos así que hay un viaje largo y tal, pues solo ir para probar y tal. Y ayer cuando estaba de vuelta al hotel, ya estaba pensando, el año que viene tengo que volver. Sí. Sí, sí, sí. No, hay que traer también gente de allá, como tratar de hacerlo como más, no sé, alquilar un Airbnb de 20 habitaciones, una cosa así, y hacer algo. Hablando de hacer algo, vos estás muy involucrado con todo lo que es la educación hace mil años. No te quiero dejar tu edad, dar a la luz tu edad. No me faltas, no me faltas. Pero Blender Foundation Certified Trainer hace muchísimo también. ¿En qué estás haciendo? ¿Qué es tu rol? Además de lo que es educación en general, la escuela, cómo está yendo, decís que tiene futuro. ¿Ves más gente, menos gente que antes? Veo mucha más gente. O sea, sí que coincido contigo un poco en lo que comentaste antes de que a veces parece que siempre somos los mismos. Yo creo que es más que la gente que ha estado ahí desde el principio está más abierta, está más involucrada y participa más. Pero detrás empieza a haber mucha más gente que entra a mirar a ver qué es esto. Lo han descubierto ahora Blender con la 2.80 y están empezando a verlo y mirar. Lo he notado mucho con el curso de introducción que hice. Tengo un curso de introducción que es gratuito para empezar desde cero en Blender en español por ahora. Cuento con tenerlo en inglés el año que viene también. Y he notado que mucha gente entra y me comenta, pues es que llevo años utilizando Macs y la verdad es que me llamaba mucho la atención. Entonces he venido a ver qué es esto. Perdón. Hola, gente online. Entonces sí que es verdad que yo noto que hay mucha gente que está entrando a ver qué hay, a ver cómo es esto. Y he visto casos de gente que se ha encontrado que la comunidad es tan... Buenas, buen provecho. Hola, Dani. Y la verdad es que tienen ganas y que ven además que la comunidad acepta muy bien, que hay muy buen rollo. He tenido gente que dice que en los directos te da gusto estar ahí y ver el ambiente que hay en el chat. Y es algo que creo que es único de la comunidad de Blender. Y decís que el nivel de los que vienen a aprender Blender en general va subiendo o va bajando. Sí, sí. Gente que ya viene de otros programas. Sí, eso es algo que ayer de hecho en la reunión que teníamos aquí de educadores es algo que se comentaba. Porque yo una cosa que he notado es que desde que empezó a hacerse popular la 2.80, incluso cuando estaba en beta, una cosa que he notado es que la gente que se une a mis cursos, yo tengo un formulario para que cuando alguien se une a los cursos me cuente un poco de qué es lo que espera del curso, cómo lo ha conocido. Y una cosa que he notado es que entra mucha más gente ahora. Antes era gente que estaba aprendiendo, que estaba empezando. Y ahora hay más que son profesionales que están mirando de expandir un poco sus habilidades a Blender. Recientemente gente de industrias como de las zapatillas han visto lo de Adidas. Lo de Adidas, sí. ¿Y por qué Adidas? No, bueno, porque hay zapatos que se diseñan en Adidas, en Blender. Sí, sí. Y hay gente que a lo mejor hasta ahora diseñaba las zapatillas o cosas dibujando y ahora ha dicho, ostras, pues se puede hacer con un software libre y se puede hacer que mis diseños, mostrarlos súper realistas, pues voy a probar y aprender a utilizar esta herramienta. Y estoy viendo que sí que hay mucha más afluencia de profesionales que han visto Blender, han visto que mola. ¿Y qué te dicen? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Que falta documentación? ¿Faltan tutoriales? La típica. ¿Faltan tutoriales de tal cosa? ¿El manual es algo que da un poco de mostrar? Es como uno no lo usa mucho porque le faltan cosas, pero es como uno no lo usa porque le faltan cosas y le faltan cosas porque uno no lo usa y así. Sí, sí. El manual es algo que me parece bastante irónico porque creo que la gente que más necesita usar el manual es la que menos lo usa. Yo creo que los que más usamos el manual somos los que ya conocemos Blender y vamos a lo mejor a ver algo muy concreto. Sí. O el API. Exacto. Y la gente que está empezando, es como que el manual es toda esa información. Yo prefiero ver un tutorial y que me lo expliquen. Y sí que es verdad que la gente me pregunta mucho por tutoriales porque al final 2.80 es bastante reciente. aún mucho del material. Todavía está en versiones anteriores, entonces pues quieren verlo con la nueva versión. Claro. Y por ahí es lo mismo. Hay algo que también hace falta. Que por ahí no cambia tanto Blender, cambia algunas cositas, pero cambia la interfaz y eso da el miedo. ¿Hay algo que quieras mostrar? ¿Que tengas como un curso en camino o algo así? Bueno, yo el curso en el que estoy trabajando ahora es el de moderado Hard Surface. que esto, bueno, esto no es ni un vídeo promocional ni nada, no he tenido tiempo. Es simplemente un directo. ¿Le doy play o me vas a...? No, no, no porque es un directo simplemente. Ah, uff. Sí, sí. ¿Viste que uno se vuelve vago con los directos? Es un directo de dos horas. Ah, uff, qué lindo. Hay tiempo. Como los cortitos que hacemos siempre. Y bueno, es un curso de modelado Hard Surface de 0 a 100. Es una versión nueva del que ya tenía antiguamente, que la verdad es que ha funcionado muy bien y este también ha tenido una acogida muy buena. Y el que esté hecho con 2.80 ha llamado mucho la atención. Entonces, yo creo que, pues bueno, es un proyecto interesante que tengo ahí en marcha. Cuento con tenerlo terminado de cara a diciembre, enero. Y a partir de ahí, pues más cursos, más cosas, más directos, más tutoriales en YouTube. Porque sí que me gustaría aportar más a la comunidad. Que aunque hago los directos todos los viernes, yo sé que los directos no son para todo el mundo. Sobre todo, tus directos, por ejemplo, son bastante estructurados. Pero en los míos sí que es verdad que estoy enseñando a hacer algo, pero me voy muy por las ramas, respondo muchas preguntas del chat. Y al final, hay veces que acabamos haciendo cosas totalmente distintas al tema del vídeo. Entonces, sí que me gustaría hacer más tutoriales pequeñitos, más estructurados y demás. Estaría bien también preguntarle a la comunidad qué es lo que hace falta. Porque vos haces directos los viernes, yo hago directos los lunes. Juan, G.A. Rodríguez, directos también. Miércoles, creo. Los de Punto Blen también hacen, si tienen sus directos, cosas más prácticas, quizás más de interacción con la comunidad. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que sobra? Porque por ahí podemos hacer trabajar menos, ¿no? Capaz que hay demasiado. O sea, que si tenéis alguna sugerencia, acercaos y preguntad. O sea, no hay ningún problema. O digan, no, listo, ya es suficiente. Tres, cuatro, cinco directos. Que hay que tomarse medio día de trabajo para ver lo que pasa en Blender. Yo creo que hay mucha gente que se los ven diferido porque así puede saltarse las partes de cosas que no le interesan. Y es válido totalmente. Es válido, sí. El tema es que los directos son fáciles de hacer en una forma porque como uno directamente lo hace, no hay edición, nada. Pero claro, para mirarlo después es un coñazo. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, gracias. Gracias por todo el trabajo que haces, por mantener la comunidad educada y al día. Así que, nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti porque, bueno, muchas gracias por los directos de Blender hoy. Son súper útiles. Y quería decírtelo aquí en, no en directo, ¿estamos en directo? ¿Estamos en directo? No, casi, sí, sí. Casi, bueno. Pero sí, decirlo aquí públicamente porque la verdad creo que la comunidad habla hispana es una herramienta súper útil para estar al tanto de lo que está sucediendo en Blender, del desarrollo, de qué podemos esperar, que es una información que hasta ahora solo estaba en inglés. Y la verdad es que se agradece un montón. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Qué bien. Vamos. Acabá tu aplauso. No, mentira, mentira. Bueno, según nos van a, yo justo le quería preguntar algo de su vida. No, mentira, mentira. Listo. Bueno, quiero dejar a Dani que termine de comer tranquilo, a digestión. Vamos a tener a, Nico va a mostrar algo del proyecto de Arturo y la gaviota para tener algo de arte acá. También tuvimos desarrollo, educación, arte. Y con Dani quería hablar de un poco de lo que acabas de mostrar recién porque volaste la cabeza a muchos. A ver. Hola a todos. No vas a poner un virus en Linux, ¿no? No, no, son pocas imágenes y después si querés mostramos el trailer que está en YouTube. Ah, por un chiste, virus de Linux hay muy pocos. Entonces, bueno, yo soy Nicolás. Hace, Blender fue casi toda mi vida un hobby. Hace poco, hace un año, un y pico que empecé a trabajar y a estudiar, estoy en el Animation Mentor. El año pasado conocí a Luca Di Cieca, que es el italiano que está ahí de colado atrás. ¿Y qué archivo es? Bicom, Bicom, ¿cómo dicen? Bicom 2019, las imágenes. Sí. Ahí está. Bueno. Y con él empecé a trabajar en un proyecto personal que es Arturo y la gaviota, pero también en un proyecto para la televisión italiana, la RAI. Empiezo con esto. Se llama, bueno, ayuda al nido, que quiere decir abajo del nido o bajándose del nido. La historia de un pajarito muy chiquito que tiene miedo de volar y no se anima a salir del nido. Entonces la familia, la mamá, el papá y todo, le dicen, ah, Leti, no se llama, Leti, no seas tan tonto, aprende a volar, pero él no quiere. Sí, sí, si querés pasar. Sí, antes, sí. Somos cinco animadores y yo hice los rigs. Es decir, primero se hizo un trailer, que no vamos a mostrar ahora porque ya hicimos la charla el viernes, no nos queríamos aburrir con eso. No, abre el JPG. Bueno, si no abre no importa. Ah, qué raro. Si no abre no importa. Bueno. Eran dos o tres renders, no hay problema. Cuando hicieron el trailer, nació la necesidad de volver a empezar el proyecto desde cero. Entonces Luca hizo todos los modelos de cero y cada vez que los tenía me los pasaba y yo tenía que hacer los rigs. Hubo un montón de pedidos, de footroll, de forwarding, de orientation, de booleans y un montón de cosas que tuve que hacer. Pero bueno, al final lo pude hacer y ahora soy uno de los cinco animadores de este proyecto y tenemos que hacer un capítulo por semana. Así que nos estamos... ¿Un capítulo por semana? ¿Cuánto duran los capítulos? Dos minutos, son tres mil frames. Ah, lo contás en frame. Ya está. Sí, porque estamos en frame. Dos mil, casi dos minutos. Así como yo no estoy en el estudio, yo vivo en el norte de Italia, en Breja, y yo soy en Roma, usamos muchísimo Zoom, Skype y Sketch. Y acá dijiste Cycles. Cycles, sí. Cycles, sí, porque lo haces como en cartoon, pero también renderiza rápido. Sí, 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 si querés pasar. ¿Cuánto por frame más o menos están haciendo de render? No, bueno, 200 samples, 250 samples. Y si como usamos CoreWeb, al final en cuatro horas sale toda la... Ah, buenísimo. Puedes renderizar todos los días el capítulo como... Sí, sí, de hecho hacemos muchas pruebas y todo. Bueno, estos son los concepts que hizo Fabio Sartomauro, que es el art director. Este es Tino, el personaje principal. ¿Tino? ¿Tino? A ver, este sí lo puedo mostrar. Sí, ahí está. Y ahora llegamos a Arturo El Gabbiano, que en italiano hay que decir Arturo. La gaviota. Arturo y la gaviota. Este es un proyecto personal de Luca que terminamos justo ahora, hace dos años, que viene trabajando. Yo llegué al proyecto en enero de este año, es decir, cuando el proyecto ya había empezado. Arturo y la gaviota. Acá los rigs ya los había hecho él, para Arturo usó Blendrig, para la gaviota Rigfile. Y yo me perseguí de animar. Yo más que nada me ocupé de animación. Después lo ayudé un poquito con los renders, un poco de layout. Pero más que nada hice animación. Podemos ver unos renders. Luca es increíble haciendo renders. Esta es la casa de Arturo. ¿También Cycles? Sí, sí, todos Cycles acá, sí. Tenemos. Si querés pasar, este es el jardín, donde pone una trampa para cazar al gaviota. Bueno, no nos vamos a contar mucho, porque hoy a las 3 y media en el teatro lo vamos a ver. Esto es Cycles. Cycles, Ocean Modifier con... ¿No? En realidad son unas texturas que... ¿Desplazamiento? Sí, sí, desplazamiento, sí. Wow, ¿vas a mostrar esto hoy a las 3 y media? Sí, hoy a las 3 y media mostramos un poco de breakdown de todo esto. Tenemos un teaser. Sí, acá está este chico que está desesperado porque no aguanta más. Es el supervisor de la animación, Humberto Salerni. Me está pasando re bien. Que está intentando explicarme algo que yo se ve que no lo entiendo. Y Luca camina diciendo, ¿pero a quién llamé en este proyecto? A ese punto ya era tarde. Y acá en Cince que se me está explicando la posa. Bueno, 1, 2, 3, así. Wow. Si querés mostramos el tráiler que dura 30 segundos. Sí, 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 ¿lo tenés por acá? Sí, no, en YouTube. Ah, en YouTube. Bueno, sí, tengo YouTube, tengo YouTube. Arturo El Gaviano, tenemos que traducirlo en Arturo y la Gaviota todavía. El Gaviano. Sí. No podemos mostrar el cortometraje porque en este momento Luca lo dio a un distribuidor para mostrarlo en festivales de cine. Entonces no lo podemos poner en internet. Ok. Pero podemos mostrar el tráiler. ¿Dónde, cómo se llama? ¿Lo buscas así? Arturo El Gaviano. El Gaviano. El Gaviano. ¿Este? El primero, sí. ¿Tiene sonido? Sí, sí. Octubre 2019. Para la plena de Susana Bors. La última cosa que digo, porque ya terminé, primicia mundial, hoy anunciamos nuestro nuevo proyecto que va a ser un open movie. No me digas. Lo que yo sí. Va a ser muy probablemente de un malabrista en un semáforo y los autos que quizás lo pisan y el perro tiene que seguir su performance y todo eso. Va a ser un open movie, así que stay tuned. Open movie. Lo van a compartir. Open movie es que van a compartir todos los archivos y el proceso a medida que lo van haciendo. ¿Tutoriales, supongo? Sí, sí. Tutoriales, todo. Breakdown, todo. Vamos a hacer, quizás hagamos un live cada 15 días o cada mes o cada 10 días. Vamos a ver que no sea el mismo día tuyo de Oliver. Eh, encontraron un momento ahí. Tenemos que ver qué día que... Domingo a las 3 de la mañana. Claro, que no olvides solo eso. Bueno, este va a ser nuestro proyecto. Muchas gracias y gracias por haber invitado. Y ya para ir cerrando, me gustaría invitar a un gran amigo Daniel Martínez Lara, alias Pepe Land, alias cualquier proyecto que toca lo convierte en magia. Hola, listo. Este corte el... Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? Chuck, descansaste un poco desde la chat. No, acabo de saludar en inglés. Ah, hi. No, no, es un gusto poder hablar otra vez. En castellano. En castellano. O algo así, es lo que nos queda después de tres días de conference. Pero nada, qué bueno tenerte acá. Me encantó. Las cosas que mostraste es una locura. Realmente mostrar este nuevo mundo que hay de la unión, de lo que es el lápiz con el mouse. Es como que te agregan una mano extra, una pierna extra. Sí, sí, sí. Y nada, ¿cómo...? No, pues eso. Bueno, lo que he comentado también un poco en la charla. Bueno, que aparte era del desarrollo de dispensy, las cosas que queremos añadir y todo esto. Pero claro, la parte un poco más así de futuro y todo esto es la... Bueno, pues eso, lo que veo que... Bueno, que está ahí, ¿no? El tema este de que varias disciplinas confluyan en el mismo... En el mismo... En Blender, en este caso, pues eso, el Gris Pencil, todas las herramientas de Cool. De todo, sí. O no sé qué, que realmente el Remesser con el Gris Pencil empieza a tener sentido. Más las herramientas... O sea, es como que se empiezan a juntar un montón de cosas que creo que va a ser súper interesante. Y de hecho, bueno, esto, claro, una de las cosas que presentaba era lo del MPX este, que en realidad esto, claro, ya está muerto. ¿Cómo que está muerto? Para... Para... No, claro, no, me refiero, este, este, esto era, eso, un poco como los ejemplos anteriores, como en el Easy Rigging o en el Gris Pencil, es un poco la misma cosa, es hacer una versión de prueba que enseñe a la comunidad, que empuje, que diga, oye, por aquí puede ser interesante y atraiga... Ah, más desarrolladores. Como lo que hiciste con Gris Pencil y Antonio Oceanias. Claro, entonces ahora lo bueno es que el MPX, o sea, ahora es el concepto, ¿no? De que cuando se incorpore, que de hecho he llegado tarde y comiendo, porque teníamos una reunión de meeting de VR, que ya desde la parte oficial de Blender van a implementar el... Lo que es VR. Lo que es VR y dentro de ese VR, porque hay, claro, hay muchas, hay gente que lo quiere para visualización, otra gente que lo quiere para set dressing, para películas. Entonces, mi lado, el concepto del MPX es simplemente enseñar eso, que el pipeline sea mouse, pen, que sea al mismo nivel, que no entres en un mundo nuevo y de repente sea... porque creo que es donde está la potencia, porque además las sesiones de VR suelen ser cortas, no vas a estar trabajando ocho horas con las gafas, porque es como dos móviles puestos así en la pantalla. Claro, te quedan los ojos como... Claro, entonces son sesiones cortas y entonces creo que teniendo ese pipeline, entonces lo bueno es eso, que digamos que la rama de MPX se fundirá con todo lo que en principio es eso. Ya sé Julian, Dalai, están en ello y se empezará a desarrollar y supongo que a lo largo del próximo año tendremos ya versiones. ¿De lo que hablaron recién se puede decir algo? ¿Hay planes o simplemente como... Bueno, básicamente es definir un poco eso, empezar por la base, primero lo que es navegación, después ya interacción, o sea, hay muchas cosas, porque lo que hicimos en esto con Gorka es claro, una implementación muy guarra, sucia de mira a mí no me toques, de sabes, tengo un ojo guiñado, el codo aquí y no peta. Y era que habían hecho más hincapié en lo que es el concepto, pero no las herramientas, ni eso de tener la interfaz así como Minority Report, no, no. Y de hecho también hay eso, ¿cómo van a ser la interfaz? Mi visión es más de tener una pantalla de Blender más o menos normal, a lo mejor con un zoom, porque claro, hay tantas opciones que como te pongas a traducir todo eso en menús flotantes, puede ser un jaleo. Pero sí que puedes tener ciertos menús de atajos, unos pie menús. O un workspace, que tenga un poco menos botones y tal. Claro, cosas así, pero bueno, todo eso está por definir. Pero lo guay es eso, es que, bueno, que ha ido rápido, que desde que esto lo hicimos hace, pues no sé, ya seis meses o algo así, parece que ha encajado los timing de Blender y en principio la idea es que a lo largo del próximo año empiece... ¿Y ahora en qué estado está? ¿Ya terminaste el prototipo o ahora te enfocaste en otra cosa? Ya ahí se ha quedado, lo está utilizando Yama para hacer sus demos y cosas y... ¿No es público el prototipo? No, 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 y además es que mirame en el momento que es Yama solo funciona con Oculus. Y de repente si tienes dobles tarjetas, pues no va, o sea, es... Anda tan mal que mejor... O sea, no es una buena experiencia de usuario. Claro. En eso. Pero bueno, lo bueno es eso, que ya... ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué harías? ¿En qué estás ahora, por ejemplo? Claro, bueno, ahora, pues mira, justamente es una cosa buena que tiene la Blender Conference, que claro, que te encuentras con gente y hablando con Pablo Dobarro, pues una de las ideas que queremos hacer es... Una de las cosas que he enseñado en la conferencia es lo que estaba haciendo Joe Daniels, ¿no? Que es que se lo anima en Quill, en Anime VR, frame by frame, y se lo importa a Blender, le hace un remasher, y de repente ya, pues eso, todavía tiene que hacerle... O sea, es un pipeline que hay que afinar, ¿no? Pero la idea es, por ejemplo, que lo comentaba Pablo, es que tal si pudiera hacer una... Esculpir y tener una malla por frame, para ejercicios, para cosas pequeñas, o sea, si te haces un golem... Sí, recién, recién estuvo Pablo y nos comentó un poco algo así, la idea es como una especie de stop motion, algo así. No, la idea es, imagínate que tiene un personajito de estos, claro, aquí no... O sea, tienes un personajito como el que he enseñado en la conferencia, y entonces, claro, te vas a un siguiente frame y esculpes otra pose, y además con todas las herramientas que tiene él, después, o sea, estoy deseando, de hecho, estuvimos hablando ayer en la cena, y ya, eso, se nos pusieron los ojos golositos... O sea, que ya tenés otro proyecto, porque, o sea, no es directamente relacionado con el VR directamente, sino que es más en la manipulación. Es como Gris Pencil, fue en su momento, que es un objeto Gris Pencil, esto es una forma de edición, workflow diferente, ¿no? Pues eso, igual que tú, en fotos es el mismo concepto, porque es, al igual que tú, Gris Pencil, si puedes dibujar un dibujo por frame, que puedas hacer eso con una malla. Obviamente eso va a tener limitaciones, no vas a poder hacer grandes, o sea, porque son geometrías mucho más pesadas. Pero creo que va a dar un juego para... Ahora es un patio pequeñito para jugar. O bueno, todavía es, ya digo, esto salió ayer, a ver en qué se concreta. Claro, pero... Pero creo que puede ser muy interesante, o sea, ya tengo navidades. Sí, o sea... Es mi regalo de navidades empezar a jugar esto, claro, porque ya estaba pensando en pequeños ejemplos, cositas, como yo qué sé, una gota que cae y te vas animando y esculpiendo. La simulación, ¿cómo la querés? Artística. Porque es un poco lo que comentaba en la charla. Para mí el concepto, al final, lo que hay la visión detrás de todas estas cosas es introducir el workflow desde cero en el 3D. Al revés. O sea, el 3D va a ser al 2D y ahora el 2D volver a pasarlo al 3D. El workflow desde cero es el artista y su pincel o la herramienta y se pone a dibujar, a modelar, porque, claro, anima, modela al mismo tiempo. Claro. Eso para texturas va a ser complicado, porque si es una malla diferente para cada frame... Por ejemplo, si es una malla, da igual, pero después están los vertex color. Tú puedes mapear eso con un mapping que siempre esté... O sea, claro, va a haber muchos retos, pero... Proyecciones, quizás, algo por el estilo, pero sí. A ver, hay que inventar algo ahí nuevo o una especie de P-Text como para que este texto... Por ejemplo, cuando en los programas de esto como Quill o... O eso, anima, lo que haces es, cuando tú estás dibujando y estás pintando también colores. Sí. Que cuando añadamos eso también en Gispensil... Con el vertex color. Y después coges eso y lo modificas, en plan, esto ya está pintado. Y de repente necesitas ahora otro color o lo que fuera, pero es eso, es la condición más 2D será, de trabajo al frame, o sea, bueno, un poco todo. Y creo que eso puede ser muy interesante y lo que he comentado también, eso no sustituye al workflow anterior. Siempre te añade otra forma que para ciertas cosas, series... Y además es que, claro, a lo mejor puedes tener un pipeline que empiezas con Gispensil, lo haces un remesher, que lo conviertes en 3D de repente. Sí. Lo iluminas y ahora vuelves a meterle Gispensil para meterle ciertos efectos. Y en VR haces el entorno para hacer... O sea... No salir de tu casa. Hay que traerte, claro, la comida alrededor del refri porque estás ahí todo el día, porque pasas de un workflow al otro. Claro. Claro, necesitamos algo, no sé, de pie, un mock-up. Sí, sí, pero creo que puede haber cosas muy... O sea, es un terreno... Y además es normalmente el que me gusta estar. Sí. Que es... De hecho hay un dicho en la NASA o no sé qué, en alguno de estos, es, si funciona, es que está anticuado. Ah. Es decir, es algo que arranca y hace, pa, peta, no sé qué, no está, hay que estar inventando. Esa parte me... Si anda bien es porque, claro, porque... Ya, ya funciona. Sí. Tiene que estar algo que... Que no. Porque ahí es eso, esa parte de innovación o de pensar, eso es lo que realmente a mí me gusta de más que la producción en sí. Entonces ahora que está como en un punto de que realmente no le buscas tanto las cosas que le faltan a Blender, sino las cosas nuevas que podría tener. Sí, para joder. Para joder, sí. Sí, para generar más bugs. Es un generador de bugs. No, pero creo que es un espacio único en el que estamos ahora viendo cómo se desarrolla esto. Y sobre todo que Blender está, es que es eso, lo que comentaba también ahí, es que está en medio de todo. O sea... Del jaleo ese. Del jaleo ese, sí, sí. O sea, se está justo en el cruce de caminos de todas esas técnicas. Claro, porque además después metes el IBI para que puedas... O sea, me depende, claro, sí, sí, es... Como lo que me mostrabas hoy del hacer los storyboards en Blender, ya está toda la funcionalidad. Es cuestión de una interfaz que maneje toda la data que hay alrededor, que son escenas, Grace Pencil, el Sequencer, todo eso. Pero ya está. Ya está, sí, sí, es que todo. De hecho es que ha habido ya una o dos charlas, más las con las empresas que estoy hablando, que están todos alrededor de lo mismo. ¿Cómo? De cómo coger el Grace Pencil, combinarlo con el vídeo secuencia de editor y eso para tener, digamos, el pipeline completo. Ahora mismo se puede hacer, pero es un poco tricky. Hay que estar contando, hacer addons y eso, pero no es especialmente difícil hacer eso que sea un out of the box, que en el Blender ya tengas un workspace, storyboarding y hagas todos los switch y todas las cosas estas. O sea, yo creo que está huevo. Solo es acabar de hacerlo, claro. Qué bueno, hay de todo. La verdad que se puede ver más algunos de los proyectos a largo plano. Ustedes, a diferencia del Sculpt, ¿lo mantienen esto actualizado? Esta es la página de Grace Pencil, el módulo de Grace Pencil. Ah, no sabía que existía. Hola, ¿qué tal? ¿Estás asignado a un par? No, porque esto es una mezcla de lo que son el desarrollo a largo plazo. Esto sí lo mantienen, esto sé que lo mantienen Mati, Matías Mendiola y Antonio Vázquez. Más que nada, actualizado, porque es una especie, por ejemplo, un paper cuts, por ejemplo. Los paper cuts son cosas pequeñas que lo puede quizás tomar un desarrollador nuevo, pero también hay cosas más a largo plazo, como un new workflow para storyboarding. Acá se puede leer más. Quizás hay otras tareas que dependen y eso es más o menos cómo se va haciendo el desarrollo. Cobra Animation, Vertex Pencil. Esto es muy bueno. Esto es lo que mostraste hoy. Un poquito, pero no tenemos todavía ningún ejemplo. No, pero está ahí en la lista. Ah, sí, sí, sí. Pero eso creo que va a estar muy bien, porque va a ser mucho más directo. Ciertos trabajos de color es más fácil que estar creando materiales. Claro. Simplemente. Y quizás materiales puede ser como la versión avanzada. Sí, y a veces es muy útil porque puedes cambiar en una producción. A veces dices, no, esto quiero que sea rojo. Pero claro, también el Vertex, como vas a poderle meterle mano, también va a ser una capa y vas a poder hacerle correcciones. O sea, creo que va a ser... Y el día que metan nodos ahí. Claro, de hecho lo paramos porque... Por el tema de nodos. Claro, no. Bueno, todos los VFX, que además solo los tiene Gris Pencil. Gris Pencil de momento. De momento. Y de hecho es un campo larguísimo. Ahí se pueden hacer un montón de cosas súper chulas. Pero ya nos dimos cuenta hace un año de que eso es tan grande que tiene que tener su propio proyecto, que es un poco que... Clement. Comentabas, Clement quiere implementar una especie del compositor, pero en tiempo real. Así como Ivi, Crema es el desarrollador que empezó, Ivi, que es el principal desarrollador que es todo tiempo real. Y la idea sería algo así, pero para composición, directamente en el viewport. Y comentábamos, quizás los VFX puede ser algo por el estilo, modificadores a la cámara, quizás, no sé, unos conceptos medio raros que pueden llegar a pasar. Sí, porque eso lo que nos dimos cuenta es que los modificadores es muy chulo y rápido, pero se queda corto cuando empiezas a hacer... Y al final dice que es como intentar... ¿Faltan nodos? Claro, es que son nodos. Y al final si tienes uno que afecta a dos objetos al fondo, o sea, ese claramente va por ahí. Va por ahí. En eso. Sí, sí. Qué bueno. Muchísimas gracias, Che, por mantenernos acá al tanto con todo. Te podemos seguir, bueno, en Twitter, en Instagram, en todo. Tenés en Vimeo, lo tenés muy activo también, así que gracias por compartir. Vale. Buenísimo verte acá. ¿Cuántas conferencias llevas, más o menos? Pues creo que esta es la octava. Octava, ¿y el año que viene? Sí, siete o ocho, sí. Y ya está reservado. Buenísimo. Muchas gracias, Che. No, gracias. Y estamos de tiempo. Esta es una invitación muy agresiva pasiva. Nos quedan cinco minutos, pero bueno, parece que nos vamos a ir yendo para que los otros se teen. Gracias a todas y a todos por quedarse hasta el final. Estuvo muy buena, creo, la combinación de lo que hicimos de ver un poco de la educación, del desarrollo, del desarrollo, del arte. Gracias, Nico. Dani con lo último de Gris Pencil. Y nos vamos a seguir viendo. Si nos dejan. La semana que viene, el lunes a las siete de la tarde, horario de Europa Central, en BlenderHoy.com y BlenderHoy, el canal de YouTube. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.